Por entregar mi cariño, a una linda chiquilla preciosa Pensando en que me querías, pero cuando bajó la mar Se fue dejando en mi vida, una herida que nunca salía Solo le pido que vuelva, y acabé con toda mi tristeza Ay amor, me dejaste enviarme en pedazos Ay amor, y ahora como hago para olvidarte Ay amor, me dejaste enviarme en pedazos Ay amor, y ahora como hago para olvidarte Por entregar mi cariño, a una linda chiquilla preciosa Pensando en que me querías, pero cuando bajó la mar Se fue dejando en mi vida, una herida que nunca salía Solo le pido que vuelva, y acabé con toda mi tristeza Ay amor, me dejaste enviarme en pedazos Ay amor, y ahora como hago para olvidarte Ay amor, y ahora como hago para olvidarte Y eso es muy cierto chiquitita El mismo te canta Sí, el mismo te canta Ahí está